Hola, mire, son las 3 de la mañana, no puedo dormir. No, no puedo dormir, no puedo dormir. Gracias. 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 no es la tina que me voy a comer ahorita un poquito de naranja pero ni lo acabé que me savo el naranja hola hola este es mi desayuno tengo la leche y se me regó un poquito el yogur, el agua acá estaba preparada de chocolate y me pedí unos huevitos se ve rico eh delicioso este es mi desayuno viendo un poco las noticias la puerta me va a hacer las manos el baño ya les hice otro video con el baño y así estamos aquí control por la tele así estamos ya me sacaron suero ya terminé así que está un día muy bonito un día maravilloso ok muy pronto mire la casa gracias 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 gracias